Finalmente, el transporte de mercancías por carretera desconvocaba el paro nacional previsto para los 27 y 28 de julio, tras llegar a un acuerdo en las negociaciones con el Ministerio de Transportes. El establecimiento de un régimen sancionador contra la morosidad, la regulación de la carga y descarga por parte de los conductores, el mantenimiento de las ayudas al abandono de la actividad y la no aprobación de peajes por el uso de autovías, ni el aumento del tonelaje a 44 toneladas, son algunos de los principales acuerdos alcanzados con el Gobierno que preside Pedro Sánchez. En la mesa de negociación, la Administración Central también se ha comprometido a agilizar el procedimiento de devolución de las reclamaciones por el céntimo sanitario declarado ilegal en su día, habilitando para ello un crédito de 200 millones para atender a los pagos por parte del Ministerio de Hacienda antes de la finalización de este año. El establecimiento de un mecanismo de devolución del impuesto derivado del gasóleo profesional a los transportistas con carácter mensual no trimestral, como hasta ahora, y el mantenimiento de las ayudas anuales que el Ministerio de Transporte concede a los transportistas de mayor edad o en situación de incapacidad legal, son otras de las medidas que han permitido que el transporte de mercancías por carretera continúe adelante, al menos de momento. El Comité Nacional afirma que si bien estas medidas no colman todas sus aspiraciones, son de suficiente calado para no forzar una situación de conflicto en un momento tan complicado para toda la economía nacional como el que estamos atravesando.